Gloria 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 El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado El pecado del mundo Atiende, atiende A nuestras súplicas Tú que estás a la derecha A la derecha de Dios Padre Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Señor Sólo tú altísimo Sólo tú altísimo Jesucristo 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 Amén En la gloria de Dios Padre Amén Amén Gracias por ver el video.